A través de sus carreras de diseño, la UCIL ha ganado un gran reconocimiento y prestigio en el ámbito cultural limeño. Prueba de ello es que este mes el IGNA inauguró dos muestras que exhiben trabajos de nuestros alumnos en sus galerías de San Miguel y La Molina. En el marco de la Semana del Diseño que se celebra cada mes de septiembre en nuestra Casa de Estudios, la UCIL y el IGNA inauguraron dos interesantes muestras conformadas por trabajos de alumnos de las carreras de diseño y de reconocidos artistas internacionales. Nos referimos al Festival de Caligrafía y Tipografía de Lima, que se exhibe en la sede del IGNA de San Miguel, y a la muestra del diseño Agente de Cambio, que se exhibe en la Galería del IGNA en La Molina. La UCIL a través de la carrera de diseño se ha ganado un espacio, un espacio que hemos venido conquistando desde hace ocho años con diseño Agente de Cambio. Es un espacio que ahora tenemos respeto por él. Tener dos galerías en el año del IGNA no es nada fácil, tenemos muchísima consideración por parte del IGNA y nada más, sé que muchísimos otros institutos y escuelas quieren tener espacios en el IGNA, pero nosotros ya tenemos uno bien ganado. El Festival de Caligrafía y Tipografía de Lima reúne trabajos relacionados exclusivamente a este arte, como la exhibición de los trabajos del reconocido calígrafo peruano Jaime de Albarracín, la muestra de caligrafía tibetana del brasileño Leonardo Ota y los trabajos de los mejores alumnos de las carreras de diseño. Lo que vamos a encontrar aquí son los trabajos desarrollados por los alumnos en lo que es la carrera de diseño. Tenemos también una muestra de Leonardo Ota, que es un calígrafo brasileño, y una muestra también de Jaime de Albarracín, que es un calígrafo peruano. ¿Cuál fue la temática empleada por los alumnos de la carrera de diseño que se emplean en esta muestra? El diseño urbano. El diseño urbano, como lo vemos en la muestra acá de esta pared, en donde miramos nuevamente ese entorno, lo estudiamos, lo analizamos y vemos qué está sucediendo. ¿Cuáles fueron los criterios de selección para los trabajos de los alumnos exhibidos en esta feria? Que cumplieran con los requisitos que fuera trabajo urbano, que sean creativos, que sean innovadores y que sobre todo que tengan muchísima identidad peruana. En la muestra diseño agente de cambio, se exhiben los mejores trabajos de diseño, ilustración, fotografía, corporativo, empaques y editorial de los alumnos de la carrera de diseño USIL. Son fotografías de nosotros mismos, de nuestros retratos, de nuestros quehaceres, de nuestras actividades. Sobre todo esto se ve muy, muy notorio acá en la muestra de la revista nativa de Aguadulce, en donde de cierta manera, bueno, no de cierta manera, en donde nos reflejamos cómo somos los peruanos y cómo vivimos. ¿Qué opinión tienen sobre las muestras de los estudiantes de los alumnos de USIL? Y me han parecido fascinantes. No solo las muestras de los trabajos de los estudiantes, propiamente dicho, sino la selección de los demás trabajos que expusieron. Y pasan varias cosas simultáneas. Por un lado, como extranjero, ¿no? Puedo ver la evolución del diseño peruano de los últimos cinco años, digamos, porque antes no lo conocía bien, aunque hace diez años que vengo al Perú periódicamente. Sino que además, esa evolución, que por supuesto tiende a un lenguaje más internacional, encuentra una especie de blend, de mezcla o de amalgama con las raíces de la cultura visual peruana. Y está encontrando una evolución fascinante en el sentido de un estilo gráfico que, si bien es bastante propio, tiene un sabor internacional. Gracias al apoyo del IMNA, el público limeño podrá apreciar los trabajos realizados por los alumnos de la carrera de diseño de UCIL en los meses de septiembre y octubre. Con cámara de Manuel Rodríguez, informó Guadalupe Soto para UCIL TV.